Interrumpimos nuestra transmisión para ir a la señal que tiene la imagen de Justin Bieber siendo su primera presentación en corte. Ahí lo tiene en Miami, fue arrestado esta madrugada. Escuchemos lo que se dice en la corte en Miami donde se realiza esta audiencia. Hablamos de hablar con él pero no nos permitieron hacerlo, pero podremos seguir adelante en todo caso. ¿El fiscal? ¿Fiscal? En el caso del señor Bieber. Fuera del micrófono. ¿Cuál sería la fianza normal en el cargo de resistirse sin violencia? ¿Mil dólares? ¿Manejar bajo la influencia? ¿Y manejar sin licencia de conducir? Serían 500 dólares, señor juez. Así que la fianza total sería de 2.500 dólares. Mil por resistirse sin violencia, mil por manejar bajo la influencia y 500 dólares por la licencia de conducir vencida. ¿Alguna otra cosa ante el juez? No, pero muchas gracias por darnos audiencia y agradecemos su cortesía. Ahí lo escucharon, 2.500 dólares la fianza que le ha fijado la autoridad en Miami. Este juez en Miami, Justin Bieber, por haber sido arrestado en Miami durante la madrugada. Se resistió el arresto, conducía sin licencia y a exceso de velocidad. Estaba aparentemente en una carrera ilegal en una zona residencial en el área metropolitana de Miami. Mi dos mil.